Mira como que te suelto el skill, porque yo soy de la Gaza Guerrera Me conocen aquí como un Saiyajin, no puedes ganarme, mira te pongo el fin Porque ahora te patoco al alfil, si te quejas por el emparejamiento Que presumo ganándote a ti mi hermano, es que no la clavas Mira como tengo el destino y presencia, no vas a ganarme, escucha bien Así que ve abriendo la oreja parcero, mira que te mando, ahora mira Te mando en fila, de que te sirve tener los zapatitos nice Si lo traicionas con Adidas, ya, que es lo que va Que es lo que dice dentro de tu mental, quiero que sepas como al JT Pues aquí lo vengo a partir igual, no eres aquí de Rayo Magui mi carnal Porque siempre serás la sombra, siempre sales atrás No sé si le entendiste, eres aquí el JT bueno Quiero que sepas como mi rap si te enveneno Quiero que entiendas como aquí yo si sueno pleno Y hablándome de mi oreja dice que este es ajeno Mira pero te mato, ahora eres un guy Tengo mi estilo así que la gente me dice wow Yo no estoy en la sombra mira, estoy acá Paso por tu lateral y no te veo pero igual cuchao Porque mira tengo todo mi estilo, no puedes ganarme Mira eres un cacique porque ahora fácilmente vengo con Tribu Y te hago agañique, no vas a ganarme, lo siento del eje Ahora es que tú te vas a perder, lo siento hermano Si pudo el Kina dime contra mi tú que vas a hacer Que es lo que dice, que es lo que dice Quiero que sepas como rompo matices Quiero que sepas como aquí solamente eres un simple chiste No me hables de sombras que aquí tú perdiste Si nos paramos de frente, dígame cuando naciste Dijiste, quisiste que no la pude ya clavar Que no me importa lo que digan dentro de la instrumental Eres el JT, eso dicen en la sociedad Solo eres un joto más que ajota, ni siquiera puede ganar Este rapero me desconoce, no puede ganarme Mira eres un pose porque ahora te cojo en distintas veces Mira es que yo poseo todas las voces Lo siento hermanito, es que ahora tú solo te me pones en pose No vas a ganarme porque en la batalla Esto es una pelea y no aguantas mi roce Lo siento hermanito, no vas a ganar Te demuestro que aquí yo sí soy capaz Tú vienes de la shield pero este rapero es que ahora va a volar Lo siento porque mira te mando No vas a ganarme en este metraje Porque yo soy el que va a volar Y tu cuerpo solo será mi aterrizaje ¿Qué? 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 Aquí quieres mencionar Es lo que me suelta pues aquí este carnal Digamos que este tiene pose y es la realidad Pero qué vas a hacer si aquí está sombras de Grey carnal ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me quiere ya nombrar? Digamos que el JT aquí hoy pudo pasar Pero no pasa nada hermano, te lo puedo aclarar La valladera es estar representada y eso es lo que importa más ¿Quién fuck es? Dice que aquí este me quiere ganar Pero es el tipo con el jugador que sale a reclamar Cuando dejo el árbitro sale a mencionar La tarjeta amarilla pues aquí antes de ganar No me gana raperito es que tú sientes tu ocaso Tú no vas a ganarme en el rap, tú no tienes pasos Lo siento es que te paso como un paso Tú eres más falso que Ronaldo y su piscinazo Es aquí que es lo que solamente suelta Digamos que aquí solo lo revienta Este raperito aquí solo comenta Yo como Ronaldinho directo para la puerta Directo para la puerta mira que ironía Yo te gano cual grave sin te hago la grave ciña No puedes entenderlo mira que complica Yo te saco escorpión me llaman René y Guita Es en serio lo que aquí me mencionaste Diría que aquí tú ya puto cagaste Es aquí loco es que no la aclaraste Yo como Maradona la meto de Manuela Y la cagaste lo siento hermano Mira como yo tengo en el free No vas a ganarme porque ya quedaste con un kill Mi pregunta para todos los MCs ¿Cuándo fue que Luis Ares pasó por aquí? Cambio ¿Qué es lo que me quiere? Aquí hace nada Bien, bien, bien Y se lo damos en 3, 2, Freestyle Pulse En serio déjame mencionarte y solo una cosa Eres el típico rico que no sabe las cosas Por eso pendejo aquí te pusieron las cosas Por eso pusieron la televisión porque no ve las cosas Mira es que te mato y eso no es raro Tú no vas a ganarme mira tú si que eres malo Eres un novato que aparte yo no lo capto Tú estás muy bien pero lo mío es americano Tiempo gente fuerte ese aplauso Aplausos Señores jueces su decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Jotatrueno